Primero, mi recomendación que siempre te hago es las raíces que tú vas a expresar de esta manera tú las vas a expresar como exponente fraccionario, o sea, como estás viendo por aquí, x a la 1 medio es mi primera recomendación. Ahora, lo que haremos aquí será distribuir este x al cubo que esté en el denominador a cada término del numerador. De manera que, al hacer esa distribución de términos, esto te queda de la siguiente manera como la integral de x a la 1 medio sobre x al cubo. Y esto menos x al cubo por y a la x sobre x al cubo. Y esto más x al cuadrado sobre x al cubo. Y esto multiplicado a todo por dx. Aquí podemos ir cancelando algunos términos. Empecemos. El primer término de acá, este que estás viendo por aquí, es una división de, bueno, tienen misma base y exponente diferente. Y como estamos en una división, estos se restan. Así que te queda x a la 1 medio menos 3. El segundo se van a cancelar los exponentes, los x al cubo, x al cubo, x al cubo se cancelan. Y simplemente te va a quedar e a la x. Y el siguiente te queda, de forma, misma base, exponentes diferentes, te va a quedar 2 menos 3. Y esto, paréntesis, y esto por dx. Ahora simplemente es cuestión de hacer las operaciones. Entonces aquí te dicen, la integral de x a la 1 medio menos 3. Eso te va a dar menos 5 medios. Resta de fracciones. Menos e a la x más x a la 2 menos 3 te da menos 1. Y ahora ese x a la menos 1, convenientemente, lo escribimos como 1 sobre x. Ahí está. De manera que ahora la integral se va a repartir a cada uno de esos términos. O puedes estar repartidos o puedes integrar de manera directa. Así que la primera integral será hacer x a la menos 5 medios. Y eso te queda de la siguiente manera. x a la menos 5 medios más 1 sobre ese mismo término. Menos 5 medios más 1. Y esto menos. La integral de e a la x sigue siendo e a la x. La integral de 1 sobre x sabemos que es un logaritmo natural de x. Y esto más una constante de integración. Ahora aquí simplemente te queda hacer la operación correspondiente. Menos 5 medios más 1. Eso te va a dar un resultado de menos 3 medios. Así que voy a poner aquí menos 3 medios. Y ese mismo resultado lo colocamos en el denominador. Sería menos 3 medios. Menos 3 medios. Pero por propiedades algebraicas, explicando medios con medios, extremos con extremos, esto se puede escribir de la siguiente manera. Sería en el numerador y día 2. Ahí está. Y así esta sería la solución a mi integral. Y también se puede escribir de manera un poquito más sencilla. Que sería esta vaca. Menos 2 tercios por x a la menos 3 medios. Menos e a la x más logaritmo natural de x. Y más una constante de integración. Que es justamente la respuesta del libro. Bueno, aquí una cosa más. Aquí en el libro tiene 2 sobre 3x por raíz de x. Y esto es el equivalente a lo que estás viendo por acá. Mira. Mira, vamos a hacerlo. Este x a la menos 3 medios se puede escribir como 1 sobre 1 sobre x a la 3 medios. ¿Sí? Y ahora mira. Si multiplicamos aquí x por raíz de x. Eso es como multiplicar. Bueno, x por raíz de x. Es como multiplicar x a la 1 por x a la 1 medio. Y esto es x a la 1 más 1 medio. Lo cual es decir x a la 3 medios. Y te puedes dar cuenta que es lo mismo que tenemos aquí. Así que es otra forma de escribir la respuesta. Bien. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.